Egunon, os damos la bienvenida hasta previa del partido que se va a jugar este domingo entre Mirivilla, en Mirivilla, que enfrenta a Suno, Iloa Basket y Vaxi Manresa. Tenemos con nosotros a Ángel Delgado y cuando queráis podéis comenzar por aquí el turno de preguntas. Hola Ángel, ¿cómo está todo? ¿Cómo está el tema? La posibilidad de la séptima victoria seguida, no sé, ¿os sentís ahora mismo casi casi invencibles que podéis ganar cualquiera? No, 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 no creo, no creo. La mentalidad de nosotros sí que está muy positiva, sí que hemos progresado mucho en el sentido de cosas que nos faltaban para poder ganar el partido, pero de confiarnos y sentirnos invencibles, nosotros seguimos trabajando duro cada día y el consigue siempre en nuestro pie tratando de que demos lo mejor. Bueno, esto no empezó así, ¿verdad? Empezó con 0-5, tú recién aterrizado, no te temiste, madre mía, a ver si estoy en las mismas que el año pasado, un proyecto perdedor. No, 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 si tú supieras, no tenía esa mentalidad, no tenía, no estaba pensando así, porque acababa de llegar un equipo nuevo, cada quien se conocía nuevamente, todo era, no conocimos ahora, no hablamos mucho, cada quien por su lado al principio y ahora estamos juntos. Y yo sabía el talento que tenía cada quien, cada de los muchachos que tenía el equipo y sabía a qué nivel iban a jugar, entonces el tiempo de nosotros iba a llegar. En lo personal, ¿cómo te ves? Estás como máximo rebotador, supongo que lo que prima es lo colectivo, pero bueno, estar ahí al frente de un apartado en una liga como la CB te hará ilusión o qué? Sí, 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 me hace ilusión. Yo siempre lo he dicho a cada sitio que voy, siempre lo digo, los rebotes para mí son excepcionales, yo trabajo mucho para eso y es un talento que tengo que aprovechar, pero yo no estuviera cogiendo todos los rebotes, no estuviera tan emocionado, no me estuviera yendo tan bien si no fuera por la ayuda de mi compañero. Bueno, hablemos del rival, buenos días. Un rival que ya con cinco victorias también, que llega en racha, que llega con un partido de Europa por delante, con un partido de Copa por detrás contra el Barça, está también en un gran momento el equipo de Manresa. Sí, 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 estamos jugando a un nivel muy, muy bueno y están haciendo lo que nosotros estamos haciendo, que estamos corriendo, estamos corriendo mucho en la cancha, estamos haciendo mucho fast break y manteniéndonos, porque son dos equipos que están bien en forma y creo que va a ser una batalla muy interesante y nosotros necesitamos ese partido, así como yo lo necesito. Ahora mismo, Ángel, uno de los mejores partidos que se puede ver en la liga, ¿no? Con jugadores que estáis muy en forma, enfrente vas a tener a unos grandes reboteros, como sueles decir tú, ¿no? Y bueno, un partidazo, ¿no? No, no, para mí casi todos los partidos son unos partidos muy importantes, pero jugar contra el Barça va a ser muy interesante, muy interesante otra vez. Ellos no ganaron el primero en su casa y ahora les toca a ellos venir a nuestra casa, entonces creo que nosotros les vamos a dar el 120% y tratar de ganar ese partido lo más que podamos, porque lo necesitamos mucho y no queremos parar ahora, queremos dar lo mejor de nosotros. Ángel, ¿con esta racha cambia el objetivo o seguís mirando primero a la permanencia? ¿Cómo? Con esta racha que tenéis ahora y la posibilidad de sumar la séptima seguida, tenéis mucha distancia con los de abajo, con los de la permanencia. ¿Miráis más arriba al playoff o no? Sí, sí, nosotros miramos para arriba, porque desde el principio comenzamos 5 y 0 y nosotros siempre teníamos la mentalidad de que podíamos estar arriba, que podíamos estar arriba, que podíamos estar arriba. Esa era la mentalidad de nosotros y nunca dejarnos caer. Ahora lo que, como dice el coach, no nos podemos, como le digo, no nos podemos sentar a sentirnos felices porque estamos ganando. Ahora todavía tenemos que seguir con la misma hambre, con la misma ansiedad, para todos los partidos para poder ganarlo, porque el que se acomoda le quitan la silla y nosotros queremos mantenernos, mantenernos y tratar de ganar los más partidos que podamos ganar. El otro día la clave fuiste tú, Jeff, también Damien. ¿Notas que el juego interior está siendo muy importante en la actual racha? Sí, 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 sí. Después que adquirimos a Damien, ahora Damien está jugando a un nivel increíble y Jeff se está acomodando muy bien, está utilizando todos los minutos con mucho provecho y está jugando muy bien y creo que el juego interior es muy importante para nosotros porque tenemos jugadores que pueden competir, que pueden competir ahí en la pintura y eso nos está ayudando muchísimo. Lamentabas que el año pasado no viviste lo que era un pabellón como el del Estudiantes, este año sí que estás, bueno, aunque es a la mitad estos días. ¿Qué te parece todo lo que es el ambiente de Mirivilla, la ciudad? ¿Cómo te estás asentando? Todo, todo. Yo estoy como en casa, estoy como en casa acá, me siento como el primer día que llegué. La ciudad me encanta muchísimo, los fanáticos son increíbles y cada día me siento más cómodo y más feliz de estar acá y de ver lo buena persona que tiene Bilbao. Ángel, hubo un momento de la temporada hace un mes y pico, más o menos creo recordar aproximadamente, en el que los tiros libres te fueron bien. Ahora parece que he vuelto a bajar un poco el porcentaje. ¿Cómo llevas ese momento? ¿Qué te pasa en ese momento que a veces metes los dos o metes uno o alguno se queda corto? ¿Cómo son esos momentos? ¿Qué ocurre? Son, es algo como que tengo, estoy pasando por los últimos dos años que llegué acá, pero es algo que tengo que trabajar porque es algo más mental que todo, porque practico y practico y en la práctica lo meto todo, pero cuando el partido es la mente, quizás porque estoy muy ansioso, tengo que trabajar eso, estoy muy, que quiero, que quiero hacer, que quiero, que quiero que el equipo gane y todo se me mete en la cabeza, entonces tengo que relajarme, tengo que practicar, porque lo mío creo que es más mental que otra cosa, porque anteriormente no he tenido ningún tipo de ese problema y así como lo estoy teniendo ahora, pero mientras estemos ganando, como me dijo el coach, eso no importa, lo importante es ganar y que yo dé lo mejor de mí cuando estoy en la cancha. El último, por mi parte, ahí donde estaba sentado, dijo bien alto, bien claro, Andrew Goodelock, que su jugador favorito de la Liga CB es Ángel Delgado, ¿esto lo dijo porque eres amigo de él o lo ve así? No, Andrew siempre me dice, como el talento que tengo, siempre me dice que está muy impresionado, que él ha jugado en muchos sitios y todo eso y ha visto pocos jugadores como yo, pero es que lo que pasa es que lo mismo que él piensa de mí, yo lo pienso de él, entonces estamos mutuamente diciendo, yo le digo, es imposible poder gardearte, es imposible poder, es increíble, yo nunca he visto un jugador que meta pelota así como tú la metes y es algo como que él también me lo dice, como que vivimos en la cancha y vivimos en competición, por ejemplo, yo me pongo a dar diálogo en plena práctica, hablamos, discutimos, todo, todo, y es como ser competitivo, eso no, tú te das cuenta cuando el jugador es muy importante. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchísimas gracias Ángel, gracias a todos. Gracias, saludos.